Muchas gracias compañeros, me encuentro en el sector de Comayagüela, bueno, hay unos comerciantes que ya han comenzado a comercializar producto alusivo a la temporada de Navidad, si quieren decorar su vivienda, también realizar los tradicionales nacimientos en este negocio de Doña Magda, pueden encontrar todo el tipo de producto. Doña Magda, gracias por abrirnos la puerta y obviamente ofrecer su producto. Mi producto que aquí tenemos luces, tenemos lluvias, tenemos pelotas, tenemos acerrín, tenemos coronas, pascuas, paste pintado, lama de nacimiento y paste así del gris. Háblenos un poco, por ejemplo, este tipo de producto que es para elaborar los nacimientos, ¿de dónde traes este producto? Ah, es que viene de la paterica. De la paterica, ¿cómo se llama eso? Este se llama, es que este es musgo, aquella es lama la que vendió para nacimiento y este es musgo para arreglar adornos de flores, este, mire. Y este es el acerrín de colores. Este es el acerrín de colores, sí, a 20 la bolsita. Están las famosas pascuas también. Las pascuas también, mire, los pinitos y el paste pintado, el paste gris, que nosotros le llamamos paste gris y paste pintado. Las lluvias. Esta famosa lluvia, miramos que tiene de todos los colores, miren compañeros en estudio, si quieren decorar su casa, si no han puesto el arbolito ahí en la sala de su vivienda. Aquí es un lugar adecuado, donde doña Magda, tiene de todo un poco aquí, doña Magda. Hay isnaldas, coronas y los adornitos aquí, mire, para ponerles al árbol. Aquí tienen también las pelotillas para adornar el arbolito. Sí, aquí también estamos empezando a arreglar, hubiera estado lleno, hubiera estado mejor. Estamos empezando a arreglar abril. Bueno, aquí tiene de todo usted. Sí, todo un poquito. ¿Y qué precio maneja? Sí, mi amor, mire, la luz de A100 vale 120, la luz de A200 vale 250, pero se le rebaja. La de A300 vale 280, pero también se le rebaja al público. La cuestión es de ayudarse tanto ustedes como el... Exactamente, como el cliente, sí, es de rebajarles, no darle el precio fijo, no, siempre le rebajamos nosotros. ¿Qué expectativas tiene? Obviamente no estamos todavía en diciembre, pero ya se siente ese esmero de la Navidad. Nosotros aquí tenemos, yo aquí me crié, papá, en esto. ¿Cuánto tiempo, señora Magda? Yo me vine a este trabajo de 17 años. ¿Ya días? Ya días y ya tengo, dime cuánto tengo. ¿Cuánto tiempo? 68 años. O sea, ya conoce el eje y maneje de este negocio. Maneje, nosotros somos las, de aquí de esta acera, somos las jóvenes. Bueno, muchas gracias a doña Magda, que está BTV, Canal 9. Ah, BTV. Estamos en directo, en directo. Mire, a esta hora de la mañana, a la población hondureña que no se ubica, ubicados específicamente cerca del Instituto de Higüeras, y enfrente prácticamente, aquí se encuentra el negocio de doña Magda, donde ofrece una gran cantidad de productos alusivos a la temporada de Navidad, para adornar su casa. También, si no han hecho el nacimiento, aquí hay productos donde doña Magda, y también el arbolito, el tradicional arbolito de Navidad, si no lo han puesto, pueden venir aquí también, para poder comprar el arbolito, y obviamente, aquí se llevan todos los artículos que necesita el árbol, para poder decorarlo y pasar una bonita Navidad en familia. Las imágenes son del pisambrano, compañeros, a esta hora, con ustedes.